17 de noviembre, estadio 50 en Ario, ¿de dónde son y en qué vinieron? Caímos locos con los pies, locos. Estamos muy intrigados, locos. Nos fumamos en altos porros, locos, ahí con Dildo en planos. Estaban todo bien, nos invitó TIRRI. ¿Qué se colmemora hoy? El día de los militar, maestro, que te comés, boludo. ¿El día de qué? Los militares, los militares. ¿Y por qué se colmemora hoy? Porque hoy es el día, boludo, por eso hoy es el día Hoy, ¿qué pasó? ¿Aca se inaugura algo o qué? Se festeja el cincuentenario, ¿no? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Gildo, ¿qué onda? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Que no iba a traer tirri las mejores ¿Qué dijo? Que no iba a traer tirri, que no iba a recastar ricas macoñas para los tecos, para los fines ¿Desde qué hora estáis acá? ¿Desde qué hora estamos en la flecha, boludo? Nos ha fundido el bondi, loco, nos vamos a bailar ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?